¡Muy buenas a todos! Yo soy Javi Liyu, bienvenidos al décimo episodio de 7 Days to Die Starvation Mod. Si sois nuevos, aquí arriba os dejo un enlace para que veáis el resto de episodios y también os animo a que os suscribáis para estar atento a los nuevos episodios que ya os aviso a los que estáis ahí que mañana tenemos directo porque vamos a tener Horda. Estamos a día 12, me quedan dos días para la Horda, pero no os preocupéis porque lo voy a dejar todo preparado a nivel de tiempo. Otra cosa es a nivel de equipamiento, ya veremos cómo afrontamos la siguiente Horda, pero bueno, espero que un mínimo, ¿no? Bueno, comentaros un par de cositas antes de continuar, básicamente, qué estuvimos haciendo en el episodio anterior y qué vamos a estar haciendo hoy. Esto también es nuevo, ahora os cuento. Lo que hicimos en el episodio anterior, básicamente, fue arrasar con esta ciudad. La ciudad es pequeñísima, que esto es un pueblo, apenas son dos calles, son tres calles, tres calles, ya veis que no hay mucho. Básicamente lo hemos limpiado a grosso modo, faltaría desmontar algunas cositas para obtener piezas mecánicas, pero bueno, eso lo dejo ahí para cuando tenga una llave inglesa de buen nivel, que no me queda mucho, para poder fabricármelas, ¿vale? Estoy, fijaros, a nivel de personaje 39 y me falta un hilito para llegar al 40. ¿Por qué nivel 40? Porque cuando llegue al nivel 40 podré subirme Tool Smithing a nivel 6 y con Tool Smithing a nivel 6 podré desbloquear la habilidad para hacer el acero. Y con el acero ya podré fabricarme mi propia llave inglesa y venir aquí a la ciudad a desmontar todo lo que encuentre, ¿vale? Bueno, como veis le he puesto la linterna a la ballesta esta que tenemos avanzada, simplemente pulsando la tecla de vuestro teclado Insert, ¿vale? Si estáis jugando al Starvation, si jugáis al Vanilla esto no existe, esto es cosa del Starvation Mod. Con la tecla Insert se nos abre el menú y Jesús me comentaste si le podía poner la mirilla o por lo que podría ser compatible, por lo visto no lo es. Pone que es para rifles, a lo mejor cuando tenga un Sniper pues se la podré poner, pero simplemente le he puesto la linterna que me va a ir bien y así pues me he quitado también lo que viene siendo la visión nocturna que tiene su parte buena y su parte mala, pero prefiero si tengo la linterna usarla, tenerla en la ballesta pues me permite defenderme a la vez que ilumino, genial. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues como os pregunté en el episodio anterior, vamos a ir moviéndonos ya de hecho, voy a ir a por el tanque aquel. Me habéis dicho que mucho cuidado con el cultivo porque ya había ratas y puede ser que cuando vuelva a ir se spawnen de golpe dos o tres ratas y se carguen el cultivo y que lo recoja lo antes posible, ¿vale? Entonces como no estaba crecido, lo que tengo que hacer es golpearle simplemente con la mano y así recojo todas las semillas, ¿vale? Aparte de eso, fijaros, tengo por aquí unas cositas preparadas en el inventario y bueno, ya habéis visto, lo tengo aquí puesto. El pet staff, perdonad por ese maltrato a los perros que llevo haciendo unos episodios, ¿no? Que le estaba pegando con el látigo para tamearlo, no sabía yo, aunque intuía que no era el látigo, así que ya me estoy haciendo, fabricando la herramienta que hace falta para tamear los perros. Así cuando vuelva a aparecer otro, lo intentaremos y a ver si tenemos nuestra mascota que podemos entrenar para que nos defienda. Eso va a estar chulo, ¿eh? ¡Ay, qué bien, Don Sarpa! ¿Me habéis dicho, por cierto, que pruebe, bueno, que me pruebe el bate, que me pruebe, no, que pruebe en sí, el bate con clavos? Lo que pasa es que para poder fabricarlo, si no me equivoco, ¡ole! Ya estamos en el nivel necesario para lo que os decía. ¿Veis como para poder fabricarlo necesito una mesa de trabajo? Espero que no sea la de armas y que sea el workbench o no, este icono de hecho no es mesa de trabajo, el mesa de trabajo es este. Tengo mis dudas, por cierto, esto no lo había visto yo, esto es curioso, ¿eh? Pues necesito el lathe, exacto, es verdad, si me lo dijisteis en los comentarios, necesito el lathe para poder fabricarme, de hecho, el bate básico. Así que de momento, como no lo looté, me parece que vamos a tardar un poquito más en conseguir el bate con clavos. Vale, aquí está el tanque ya, vamos a hacer, lo primero es ir a por el cultivo. Me voy a dejar aquí un slot libre en el inventario para poder recoger el cultivo y a ver si está de entrada, ¿no? Pues no. Ya veis que las ratas se las han comido enterito. Bueno, igualmente tengo tanto semillas o, bueno, en sí, moras, tengo moras y también tengo patatas. Así que fuese lo que fuese, realmente me hubiese ayudado a agilizar el proceso de cultivo. Pero ya se ha perdido, las ratas se las han comido, vaya, se han quedado a gustísimos. Madre mía, se habrán ido a otro cultivo, que ya no están. Bueno, pues lo interesante de hoy, lo que yo tenía por lo menos interés en hacer era abrir este tanque. Tenía la duda de si van a aparecer enemigos, por eso me esperé y os pregunté, pero me habéis dicho que este no. Es de los que spawnean enemigos. ¡Olé! ¿Casco de minero? Qué agradecido estoy con este tanque porque me va muy bien. Ya tenemos doble luz, la del arma y la del casco. Perfecto. Y supongo que lo tengo que desmontar con la llave inglesa, así que de momento lo voy a dejar montado. Qué guapo. Poder usar esto estaría chulo, la torreta esta. Pero bueno, lo voy a dejar montado. Ya vendré con una llave inglesa de un nivel decente para poder desmontarlo. Bueno, vuelvo a la base. Ahora sí. Qué cuidado porque tengo pocos bilotes, ¿eh? Vuelvo a la base. Tengo un trabajo tedioso por hacer ahora que es llevármelo todo hacia allá. Todo el loot que tenemos aquí de la ciudad. No sé si hacerlo ya o después de la horda porque el tiempo ya empieza a ser una contrarreloj. Tengo dos días, ¿eh? Dos días. Bueno, ya veré cómo lo voy haciendo. Ahora os cuento. Me caches en diez. Me acabo de partir la pierna al bajar de aquí. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal el preparativo para la horda. Menos mal que tengo splints ya hechos. Pero, ostras, tú... Vaya tela. Pues ahora me voy a llevar los bloques. Pensaba no llevármelos. Pero ahora con la pierna rota. Bueno, pensaba contaros esto un poquito más tarde. Pero bueno, visto lo visto, los acontecimientos se adelantan. Lo primero que voy a hacer es ir al trader. Llevo todo lo que le quiero vender, ¿vale? Incluido armas, ¿eh? Incluido rifles y revólveres. Que ahora mismo el uso que yo le daría básicamente sería subir de nivel pues este tipo de armas, ¿no? Rifles y, en este caso, pistolas. Será este, ¿no? Este será... Eh... Handguns. Sí, pistolas de mano. De hecho, es un nuevo tipo de arma, puede ser, con el mod. Aquí sí que tenemos rifles. Handguns. Oye, pues no lo sé. Voy a comprobarlo porque la verdad es que no lo estoy seguro. Tenemos... A ver, aquí está la de rifles. Ya lo sabemos. La de handguns y son armas de... Sí. Pues revólveres y demás. Perfecto. Pues vamos a ir al trader a venderle. Y, pero eso sí, antes de nada, vamos a invertir lo que os dije por aquí para poder comprar la habilidad del acero. Necesitamos toolsmithing a nivel 6. Así que es lo primero que voy a hacer. Comprarme toolsmithing y ponerlo a nivel 6. Hecho eso, vamos a ver si me llegan los niveles. 23, creo que sí. Aquí estamos para poder hacer el crucible, el forje textil, el acero y los muelles que también los necesitaba para alguna receta de las de la quest. Bien, ya tenemos eso. Esto es un gran paso, un gran avance. Así que ya lo siguiente... Bueno, sí. Los que me quedan 8 puntos no me da para subirme el weapon smithing. Así que voy a aguantar un poquito hasta conseguir unos cuantos más. Y ya los invertiré. Imagino que sí, que un weapon smithing. Ajá, bien, bien, bien. Ahí tenemos un perro, una parte de dos cerditos. Lo que pasa es que ya venía yo preparado para hacer el primer traslado a la base. Voy a pasarme por el trader, que tengo como mínimo unos cuantos billetes para venderle, que me los había dejado allí en la base. Cuidado con este spawn de arañas, que me va a molestar bastante. Ya de hecho se han spawneado antes. Y he... Exacto, ahí vienen. He completado la misión de las arañas, que tenía que matarlo de... Que me dicen de desinfección. No, no tengo más birotes. Y yo intentándolo. Pues eso, y se me ha activado una nueva. Que no sé si tendrá que ver con romper los nidos, tal vez. Os la enseño por si lo sabéis y me vais diciendo. Spider infection. Y que recoja cop web. Que recoja, por aquí me dicen, creo que son huevos. Se vería ahí como evidencia. Ve fuera y... Sí, que como que recolecte o mate o destruya tres nidos de araña. Así que ahí tengo el primero. Pero bueno, primero vamos a hacer lo importante. Que es de entrada aquí está venderle los billetes, que se me olvidaron en el inventario. Así tengo un hueco más. Esto no lo puedo transformar ahora mismo. Estoy pensando en cuanto a la munición, si quedármela o no. Porque más que nada por el tema de hacerme hueco en el inventario. Esto no lo compras, curioso. No es como los de hormigón, que sí que los compra. Tengo un montón de cosas aquí que le podría vender. Lo que pasa es que estoy reservándome por si más adelante las necesito. Así que voy a echar... Bueno, voy a leerme esto de entrada. Aunque estemos aquí. Así consigo un hueco más. Eso es. Y nada, voy a tratar de tamear a ese perro. A ver si ahora lo consigo. Me voy a quitar del inventario. Supongo... Supongo que el botiquín. Espero no arrepentirme de eso. Venga, vamos a por el perro a ver si lo consigo. Ahí lo tenemos. Que se estaba pinchando el pobre con los cactus. Igual le meto con el collar una vez y ya lo reviento. Pero vamos a intentarlo. Que el collar lo he puesto aquí en el último slot. Vente conmigo, va. Vente. Nah, ya os digo yo que estaba este más tocado. Ay, pues nada. Este no va a poder ser. La herramienta para tamear cerditos me la he roto de hecho. Para ganar un punto de espacio. Me caches el 10. Pero bueno, ahora tengo aquí dos cerditos. Igual me pienso devolver a hacérmela. Porque creo que tengo... ¿Ese ha muerto solo? Eres un poco... Vaya tela. Ahí está el otro, por cierto. Pero bueno, a ti te llevo en modo carnace. Creo que a ti también, ¿eh? Con tal de no hacerme de nuevo el látigo. O vas a ser mi macho alfa, tío. Es que, como ves, no me cabe el látigo, ¿eh? Igual tendré que prepararme el espacio. ¡Ostras! ¡Ostras! Ni cerdito ni hostia que tengo por aquí una horda, ¿eh? No tengo la cerveza y el café en el inventario. Mal rollo. Voy a intentar ocuparlo de alguno así con pinchos. Para rebajar la dureza de la horda. Aparte es que estoy en una zona que es un poco difícil, ¿no? Porque estoy en cuesta y demás. No me mola. Vamos a rebajar aquí algunos cuantos. A menos que a ver si se pueden... A ver si se pueden visear, ¿no? Un poquito. Casi lo tendré más fácil para controlar el... La horda. Venga, tú por aquí. Tú por allá. Tú por allá. Ya veis que el nunchaku nos revienta fácil, ¿eh? Igual demasiado. Se podría decir. Se podría decir que igual demasiado fácil. Venga, vamos. Este es más complicado, ¿eh? Que está en el suelo. Ya veis que pegarle la cabeza es más complicado. A ver, venidme ya en línea recta porque, madre mía, como estáis de bugueados. Vale, ese por ahí. Y este me va a costar un poco más. No me lleves a las arañas que te conozco, Spider, que me quieres llevar ahí con tus amiguitas de arañas que están por ahí spawneadas aún, ¿eh? ¡Hala, fuera! Bueno, espero... No tengo mucho hueco. El plástico, de hecho, el scrapeado... Sí que tengo por ahí plástico, sí. Pues nada, bueno. El cerdito ya no sé si me va a caber en mi inventario. Vaya, esto de ir con todo el inventario lleno, claro, es que me pilla de traslado. Bueno, igualmente más adelante ya encontraremos más animales, ¿no? Digo yo. Bueno, vamos a ver, cerdito. Si vas a ser mi macho alfa de mi base. A ver si te quieres venir conmigo. Ya tenemos al macho alfa. Pues aquí tienes ya solo a una de tus hembras. Pero tienes unas cuantas más en la base, ¿eh? Uf, te lo va a pasar. Se lo va a pasar bien ahí en nuestra base. Bueno, tenemos que hacerle un sitio donde vivir, ¿no? Pero bueno, iremos haciendo poco a poco. Vámonos para la base. Nos queda un camino. Hostia, ahí está el perro ahora. Otro perro por allí. Bueno, voy a tirar la madera. Es que me da como cosica tirar la madera, ¿no? Es, bueno, una de shotgun. La vamos a scrapear. Y ya más adelante... Uf, ahora me da plomo que ni siquiera lo quiero encima. Sé que lo estáis viendo, claro. No tanto como yo. ¿Qué hago? Puedo deshacerme. Pero ahora mismo no lo veo. Banana, sí. Seguramente no lo use. Venga, dos de... Dos de grasa que vamos a tirar ahí. Y vamos a intentar coger a este perro. A ver si este sí se quiere venir conmigo. Y así tenemos nuestro primer perro. Venga. Vamos, pequeñín. ¡Woohoo! Ya tengo primer perro. Una hembra. Curioso. Una hembra. Bueno, igualmente para poder ahora darle uso y tenerla hay que fabricarles... Bueno, un sitio donde tienen que estar y colocarse ahí que entrenarlos. O sea que no va a ser nada sencillo. Pero bueno, ya iremos haciendo poco a poco. Tenemos ya el sitio donde vamos a vivir. Nos falta... Qué rápido muere, ¿no? Nos falta simplemente... Quítate esto que no tienes munición. Bueno, adaptarnos. Dejarlo a nuestro gusto. ¡Ay, hogar dulce, hogar! Por fin llego con el inventario. Llenísimo, ¿eh? Fijaros que además de que tengo el inventario ampliado por el mod que estoy usando, el backpack del Starvation de la Family Yu, que por cierto tenéis en la descripción el enlace si lo queréis descargar. Vamos a bajar por aquí. Y bueno, hoy... No, no vas a poder abrirla por mucho que la mires, ¿eh? Ya te digo yo. Hoy lo primero que vamos a hacer, nada más llegar a casa, bueno, aparte de soltar el loot, va a ser construir la mesa de trabajo. Bueno, nos falta de momento fabricarnos el martillo, pero usaré la llave inglesa de bajo nivel que tenemos. Que tenemos... ¿Me la he dejado allí? No, qué susto. La llave inglesa de bajo nivel que ya tenemos para fabricarla ya el workbench, porque como ya habéis visto, ya tengo la receta para hacer acero. Así que me puedo fabricar mi propia llave inglesa, que era uno de mis temores, ¿no? El usarla para esto, perderla, claro, como tiene sus usos. Y fijaros, aquí tengo un montón de cosas que puedo desmantelar para obtener piezas mecánicas y demás. Así que fantástico. Así que vamos al lío. Voy a soltar un poco todo el material, lo organizo y fabricamos la mesa de trabajo. Venga, voy a seguir por aquí. Bueno, estoy de hecho picando dentro de la base, ¿eh? Aquí dentro, por si encuentro algún material más, pero un gustito... Aquí veis, ya tenemos la mesa de trabajo. Fijaros igualmente que estoy a... Prácticamente es invisible ya lo que me falta. La cantidad de nivel que me falta para poder subir. Ahí estamos, era un par de golpecitos más a la piedra. Y ya lo tenemos. Eso me va a permitir, entre otras cosas, subirme weapon smithing. Ya me llegan los puntos. Pero antes le echaré un ojo por si tengo alguna más por allí. Que se me haya desbloqueado por llegar a nivel... Bueno, a nivel 40 de personaje. Lo tengo que revisar ahora. Pero lo primero es lo primero. Bueno, he dejado aquí... Esto va a ser básicamente de momento, hasta que tenga neveras que me refrigeren los alimentos. Porque esta, al ser del juego, pues no funciona como tal, ¿vale? No refrigera los alimentos. Hay que craftearlas para que eso funcione. Así que, bueno, aquí he puesto simplemente la carne. El maíz no sé si se pone malo. Pero por eso, bueno, igualmente por la duda lo he dejado allí. Las blueberries, que como veis ya tengo. Así que, lo dicho. Bueno, acaba de anochecer. Los NPCs han ido a dormir. Vamos a colocar aquí, que ya le he dejado el hueco para la mesa de trabajo. Sí, aquí mismo. Ya tenemos mesa de trabajo estupendo. Lo primero que voy a dejar haciéndose va a ser puntas de ballesta, de flechas. Flechas, sí. Que ya tengo por aquí pendiente. Y como no quería llevarlo en mi inventario, en la cuerda que hace mi inventario, pues lo dejo por aquí. Y ya iremos echando un ojito a todas las cosas nuevas que nos pueden ir apareciendo por aquí, ¿vale? Sobre todo cosas del mod y demás. Ahora avanzaremos con eso. Lo primero, antes de nada, lo que quiero hacer es irme a cultivar, pues todo lo que tengo aquí, de hecho, básicamente, ¿verdad? Exacto. Quiero plantar el café. Quiero plantar el maíz. Quiero plantar, en fin, un montón de cosas que, bueno, primero voy a preparar el terreno. Sí, voy a dejar aquí las semillas. Voy a preparar el terreno para ver dónde lo planto. Porque tampoco sé todavía dónde lo voy a plantar. Y cuando sepa dónde plantarlo, pues lo preparo. Y al menos, pues eso. Eso ya creciendo porque es importante que se vaya haciendo de fondo, ¿eh? Me voy a poner un poco creciendo. Y liándola ahí arriba un poquito nada más, ¿no? Ah, me acabo de dar cuenta de una cosa. Fijaros, tengo el Stress Resistance a 1 de 7. Es decir, estaba a 0 en un inicio, ¿no? Y esta es la que cuesta 999 puntos. Es lo que sospechaba. Esto simplemente es un desincentivador para que no te pienses en subir estabilidad. Pasa que imagino que lo habrán bloqueado así. No tiene otro modo de hacerlo. Porque esto se va subiendo de forma automática, ¿no? Conforme vas... A ver si aquí te lo pondrá. Sí, que se va entrenando tu mente y te vuelves más fuerte. Y tu sanidad también se recupera más rápido, ¿vale? Pues tendrá que ver con, imagino, el eso. El ir sometiéndose a situaciones de estrés, supongo. Tener la cordura bastante baja. A lo mejor para que esto se vaya subiendo. O al revés. O tenerla bastante alta para que se mantenga ahí. No lo sé. Igualmente, tengo 16 puntos para gastar. Así que lo que voy a hacer, os lo voy a enseñar. Bueno, tengo pendiente, fijaros, la de electricidad. Ahí están. Que ya mismo hay que usarla. Estamos preparándonos para la siguiente horda. Pero de momento voy a seguir haciendo entrenamiento básico. Es decir, subirme armas y armaduras de buen nivel. Así que, weapon smithing. Ay, que te gasto 15. No, de hecho han sido 12 puntacos. ¿No? Que me has costado eso. Y luego la siguiente seguramente me suba. La de armor crafting. Lo que pasa es que me faltan aún algunos puntillos. Tengo recetas de armaduras. Para que lo veáis por allí. De tanto pechera de cuero. De momento, ¿eh? Como piernas de hierro. Por eso ya cuando fui al trader le vendí tanto la pechera como las piernas. Porque ya tengo intención. De hecho, ya antes de salir a... Sí, a hacer de granjero y arriba. De craftearme una pechera de cuero. Y unas piernas de hierro. De scrap, vaya. Mmm... Cultivos. Es cierto que... Ahora antes de ponerme a arar la tierra. Claro, es verdad que los cultivos en el Starvation. Pues tienen sus dificultades. Por el tema de que hay infecciones. Que aquí tenemos uno de los métodos. Para cuidarnos de estas infecciones. De que se pongan malas las plantas. Y los cultivos, las plagas. Como pone por ahí. Lo puedo hacer en principio en el campfire. Pero necesito el beaker. Igualmente el beaker en este mod. Se puede fabricar. Tiene su recetilla. Que es algo sencillo. Y se hace desde... Desde... A ver si lo encuentro por aquí. Sí, está en la siguiente página. ¿Verdad? Aquí está. Desde esta estación. Que yo creo que también la puedo fabricar. Bueno, el cemento. El cemento me falta. Pero tenemos la receta. Ahora le echo un ojo a eso. Porque estoy pensando... Bueno, bueno. Sé de hecho que... Lo más... Lo mejor para poder... Defendernos. De las plagas. Básicamente son las luces. Porque también nos evitan que las ratas. Afecten al cultivo. Las ratas se... Ya visteis el cultivo al lado del tanque. Desapareció. Pero para esto... Bueno, de hecho lo puedo hacer desde aquí, ¿no? Lo puedo hacer desde aquí. Sí, se craftea desde aquí. Pero necesito componentes eléctricos. Y electrical parts. Vale, por eso. Lo primero que vamos a hacer... Si no me equivoco va a ser sacar acero. De hecho tengo aquí un poquito. Pero no va a ser suficiente como para hacerme... Entiendo una llave inglesa. Que me va a pedir... Vamos a mirarlo directamente. La llave inglesa me va a pedir... 12. Tengo 9. Me faltan algunos. Así que nada. Simplemente vamos a ponernos. Vamos a hacer... Si no me equivoco el crucible. ¿No? Para hacer ya directamente... El... Poder hacer acero, ¿verdad? Si yo pongo por ejemplo aquí... Steel. Hay diferentes tipos. Ah... Ah, sí. Sí que se puede. Estaba pensando que... Hay una forja especial. La Big Forge. Que es para el tema de acero, ¿verdad? Y demás cosas. Bueno, vamos a ir implementando cosas del mod. Y así las vamos viendo poco a poco, ¿vale? Porque fijaros por aquí. Tenemos tanto la Big Forge que os digo. Que nos aparece creo ya en la página inicial, ¿no? Basics. Aquí está la forja grande que... Que alcanza grandes temperaturas. Te permite... Para craftear materiales complejos. Como cerámica creo que había. Y cosas así. Ahora le echaremos un ojo. Tenemos el anvil grande. Que este se coloca en el suelo. También lo veremos ahora. Aparte del horno. Y Forgestone también. Como todo esto lo podemos ir haciendo. Así que vamos a ir poquito a poco. Y ahora cuando lo tenga todo. Pues lo vamos colocando juntos, ¿vale? Chicos. Esto me vendría muy bien. Pero necesitamos recetas. Una lástima, ¿eh? Aquí era por recetas también. Amanece el día 13. Estamos... ¡Uh! Un cerdito. Justamente un día antes de la horda. Vengo en sigilo porque había una Screamer. Somewhere. En algún punto. Este cerdito. Imagino que lo puedo o cazar. O intentar recolectar. No sé si teniendo ya uno de cada especie es suficiente o no. Para una granja. Imagino cuánto más cerdos más hay que alimentarlos. Así que supongo que este me lo voy a llevar como comida. Ya está. Ven aquí. Y chicos. Ahora he salido aquí al exterior. Porque estoy preparando ya todas las recetas. Todos los ingredientes para poder fabricar. Pues todas estas cositas nuevas del mod. Precisamente la pala no es lo que tengo que quitar. Y lo que pasa es que necesito clay. ¿Vale? Entonces voy a venirme. Creo que aquí. Sí. A la que está. A la orilla del río. Para no hacer un boquete cerca de la base. Que luego eso siempre nos puede dar problemas. Así que voy a ir a esa parte de allí. Y nada. Ahora lo veréis. Enseguida lo veréis. Porque ya tengo casi todos los materiales preparados. Me faltaba clay. Y un poquito de cositas que se están fundiendo en la faragua. Y os enseño todas las cosas que podemos ir haciendo del Starvation. Aunque bueno. La mayoría de vosotros ya conocéis el juego. El mod. Así que no es nada nuevo. Venga. Vamos a estar aquí un poquito cogiendo clay. Subiendo de nivel. Claro. Bueno chicos. Vamos por partes. Os voy a enseñar todo lo que he estado adelantando. ¿Vale? De mientras voy a comer un poquito. He estado preparando todas las recetas que... Bueno. Todos los materiales que necesitamos. Para diferentes maquinarias. Mesas. Y demás. Del mod. ¿Vale? De Starvation. Ahora os voy a enseñar un cofre. Donde tengo todos los materiales ahí puestos. En línea. Según nos lo pide el juego. Para enseñaroslo. Que lo veáis. Hay algunos que todavía me faltan materiales. Pero que vendrán. Vendrán justamente cuando vayamos crafteando otras cositas. Os explico. Ahora lo entenderéis. Aquí tenemos. ¿Vale? Cada una de estas líneas verticales. Son diferentes recetas de cositas. Que podemos ir haciendo en el mod. ¿Vale? Por ejemplo. Aquí si cogemos el yunque. 10 clavos. Y 4 de madera. Pues vais a ver que por aquí. Podemos desbloquear el yunque grande. Vamos a ir haciéndolo. Y ahora vamos viéndolo poquito a poco. Conforme lo vayamos colocando. ¿Vale? Por aquí tenemos 100 de piedra. 100 de clay. 2 bellows. Y 2 short iron pipe. Que nos valen. Vamos a cogerlo por ejemplo con los bellows. Para hacernos el horno grande. ¿Vale? Así que también vamos a dejarlo por aquí haciéndose. Ahora lo colocamos todo de golpe. Por aquí tengo. Bueno. Esta de aquí simplemente es. Dejadme que lo busque. Era para hacer. Porque me falta una pieza eléctrica. ¿Vale? Es el horno grande. Exacto. Me faltan dos electrical parts. Que es lo que decía. Que vendrán ya de seguido. Conforme hagamos el horno grande. Que está ya en camino. Podremos sacar acero forjado. Con el acero forjado. Me hago la lleva inglesa. Y ya contendré las dos mechanical parts que necesito para esto. Por aquí tenemos 30 de piedra. 30 clavos. Y 20 de madera. Que buscamos por aquí las recetas. Y nos valen para hacer la forj stone. ¿Vale? Bueno. También tenemos aquí otras cositas. Pero en este caso yo lo quiero para hacer la forja esta de piedra. Vamos a dejarla también hecha. Por aquí tenemos otra receta interesante. Que esta es la de. Para hacer el cristal. Aquí está. Glass and Ceramic Station. Exacto. Cristal y cerámica. Por favor. Ponte ahí a hacerte. Y por último tenemos esta de aquí. Que esta ya que era. A ver. Que he estado mirando tantas recetas. Que ya ni lo recuerdo. En este caso. Así la mesa de cocina. Luego encima de esta mesa le podremos ver. Como veis. Diferentes utensilios. Que nos valdrán. Nos valdrán para cocinar o procesar los alimentos. Mejor dicho. Por ejemplo la carne. La podemos hacer carne picada. Pues bueno. Por aquí tenemos. El primero de los objetos. Que queríamos. Que quería hacer. Así que los voy a colocar. Supongo que. De momento la estancia principal. Aunque luego los moveré. Porque esto de aquí va a ser seguramente. La zona de la horda. Vale. Ya veréis. No para la siguiente. Estamos a día 13. No me da tiempo. Pero si para la. Para más adelante. Vale. Tengo que poner algo. Al lado de la mesa de trabajo. De lo que aquí sale. Que me convenga tenerlo al lado. Bueno. En principio. No me importa dejar esto aquí. Por aquí tenemos este yunque. Pulsa la E para usarlo. Esta. Es la que usa. El Smithhammer. Como podéis ver. Y tenemos para hacer por un lado. El Metal Frame. Que vale para hacer un generador. El generador del mod. Este mod. Cuando insertó el generador. En el juego básico. En realidad. Ya todavía no había generadores. Vale. Aparte de eso. Tenemos. Bueno. Para hacer un stock. Del revólver. Del Steampunk revólver. Podemos hacer placas de acero. Que nos valdrá por ejemplo. Para hacernos armaduras de acero. Que eso mola mucho. Y el anillo de acero. Que valdrá para reactores nucleares. Que. Como os podéis imaginar. Para eso nos queda. Un poquito aún. Así que bueno. Lo del Smithhammer. Ya lo iremos poniendo. Más adelante. Ahora mismo. Como lo necesito. Lo voy a dejar por aquí. La forja grande. Si que la puedo poner. Por ejemplo. Aquí. Vale. Pensaba que me iba a dar problemas. Tuberías. Pero parece que se queda. Más o menos bien. Y aquí es donde podemos hacer. El acero. Como podéis ver. Vale. Ya tenemos la receta. Pero necesitamos meterle. O. Steel. Tenemos un material. Que es steel. Que de momento. Lo que tengo yo por ahí. Es porque he scrapeado objetos. Vale. Pero también podemos usar. Hierro. Así que vamos a fabricar. Un crucible. Aquí en la fogata. No. De hecho. No. Esa es la mesa de trabajo. Que necesito para el crucible. Y así ya la vamos. Mirando. 40 de hierro forjado. 10 mechanicals. Puede que me falten. Mechanicals. ¿No? Así que. Mira. Una de hecho. Venga. Todo pasa por el mismo proceso. Que es hacerme la llave inglesa. Pero bueno. Realmente. Necesito una mechanical part. Más. Una mechanical part. Más. No me digas que. Voy a tener que ir a lutear otra llave inglesa. Antes de poder continuar con esto. Mmm. Vaya. Hace falta una mechanical part. Para poder usar y sacar a cero de aquí. Fijaros. No había contado con eso. Igualmente. Quería mirarme. A ver si. Porque tenemos una habilidad. Para poder hacerlas. Que es el do it yourself. Do it. Yo creo que lo he pasado ya. ¿No? ¿O no? No. Todavía no. Vamos a verla por aquí. El do it yourself. La puedo escribir que es más rápido. No. Yo creo que sí. Porque no la veo. Vamos a poner aquí. Do it yourself. Vale 5 puntos. Vale. Pero me piden ciencia a nivel 5. Precisamente lo que desbloqueamos son las mechanical parts. Que igualmente. Como esto yo nunca lo he usado. Porque luego siempre nos sobran. ¿Qué necesitamos para hacerla? Igualmente necesitamos a cero. Dos de a cero. Dos de a cero. Que igualmente tenemos. Podría hacer una mechanical parts. Si desbloqueo el do it yourself. Pues ¿qué hago chicos? Tengo la duda. Me pide ciencia de nivel 5. Imagino que tenemos que seguir ese camino. Vamos a poner aquí ciencia. Y lo tenemos a nivel 3. Necesito unos cuantos puntos aún. O sea que lo tengo un poco lejos aún. No voy a llegar para la horda. Qué lástima. Pero bueno. Aunque sea eso sí. Vamos a ir colocando el resto de fraguas. Y de cositas. Para que la vayáis viendo. Que ya vayamos viendo. Vamos a colocar por aquí la Forge Stone. Que podemos hacer piezas simplemente para la Steampunk. ¿Vale? Las tres otras piezas de la Steampunk. Ya vemos que está incluido. Separado en dos. En dos. Aquí están. Dos objetos diferentes. Dos mesas diferentes. Así que imagino que habrá que hacerla. No sé. Decidme en los comentarios. Qué tal está la Steampunk. Esta. Que aquí nos dicen. Pero yo la verdad es que no la he usado nunca. Venga. Por aquí tenemos la estación para hacer el cristal. Esta es un poquito más grande. Pero creo que me cabe aquí. Así supongo que es de cara. Sí. Así está de cara. ¿Vale? Pues esto es para hacer, entre otras cosas, el Beaker. ¿Vale? Que el Beaker sí que nos valdrá para hacer lo que vienen siendo los pesticidas en la fogata. Pero claro. Bueno. Es simplemente uno de los tantos obstáculos que tenemos ahora mismo. El tema de los insectos y plagas. También podemos hacer vasos. Como veis. Aparte de todos los objetos relacionados con el cristal. Scrap Plastics. Imagino que aquí le podemos meter todos los objetos de plástico para que se fundan. Sí. Los objetos de plástico. Aquí veis el slot de plástico. Perfecto. Y aparte de eso, Insulators. Qué bueno. Insulators yo la verdad es que no los he usado nunca. Porque ahora mismo la verdad es que no los he usado nunca. Usando un interruptor. También alargamos la señal de electricidad. Pero bueno. Vale. Pues por aquí los Beaker. Vamos a meterle ya cristal y clay a esta fragua. Que así la dejamos funcionando. Tengo poquita clay. Pero que la tengo aquí. Realmente fundiéndose. Nos creáis. Vamos a dividir mitad y mitad. Tómate unos 10 minutos más de tiempo tú por aquí. Para fundir lo que tienes. El clay. Y me falta el cristal que lo tengo aquí. Correcto. Lo puse en el cofre de la fragua. Aunque realmente va en esto de aquí. Pues venga. Vamos a ponerte aquí un poquito de cristal. Un poquito de clay. Te meto una puerta aunque sea. Y ponte ahí a fundir. Porque aún necesitamos el molde. Mold. Pues bueno. Ya veis. Pasito a pasito. Esto se hace con 10 de hierro. Y 10 de clay. Pues venga. Vamos a ir poquito a poco. Pues no encuentro el... ¿Dónde se hace el molde? Ya me queda por... Ah, sí. Sí, vale. Se hace simplemente en la fragua. Era lo único que me faltaba por revisar. Porque no lo encontraba. Dónde hacer el molde para aquí la estación de... Para los cristales. Qué guay. Y la cerámica. Está guay cómo va funcionando por ahí. Pues nada. Eso ya va saliendo. De mientras se va haciendo. Vamos a ir colocando también la cocina. Que la pondremos pues en la cocina. Claro que sí. No hay duda al respecto. Así que supongo que puedo abrir un poco de espacio por aquí. Este cofre. O bueno, este almacenaje. Lo tengo vacío. Así que sin problemas. Quitamos por aquí esto. Y sustituimos por la nueva cocina. Que no sé si va a necesitar electricidad. Porque veo que tiene ahí el cuadrado este verde. Igual indica que necesita algo más. No. Parece ser que ya está. Como veis tiene tres tipos de herramientas. Que también tenemos que ir haciéndolas poco a poco chicos. Y aquí tenemos para hacer helados, batidos, bebidas. Bueno, aprovechar un poquito mejor los recursos. Queso y demás. Hay algunos materiales que son intermedios. Para poder fabricar después otras cosas más avanzadas. Pero otros que sí son definitivos. Como los batidos por ejemplo. O los zumos. Que nos van a venir muy bien. Tener nuestros árboles frutales. Para hacer eso. En relación al cultivo también no lo he mencionado. Pero bueno. Muchos ya lo sabréis. Pero para el que no lo sepa. También en este mod. Hay que tener en cuenta. Que tenemos que tener agua cerca de los cultivos. Porque si no. No crecen tanto los árboles frutales. Como el huerto en sí. Así que. Cuidadito con eso. Hay que tenerlo en cuenta. Vale. Pues ya puedo hacerme por aquí un beaker. De hecho. Igual para la mesa de química. Me puedo hacer hasta dos más. Ya sabéis que tenemos. ¿Por qué no? Tenemos dos tipos de mesas de química. Tanto la básica del juego. Como la avanzada del mod. Entonces. Como mínimo voy a hacer dos más. Ya que los puedo fabricar. Yo encantado la verdad. Para hacerme la mesa de química. Y este beaker. Pues lo vamos a dejar. Aquí en la fogata. Que la tenemos completa. Y ahora ya podríamos hacer. En todo caso. El pesticida. Este de aquí. Que nos pedía. Como veis. El beaker. Necesitamos golden root flower. Y plant fiber. Bastante básico. En este sentido. Aquí tenemos otro tipo de recetas. Para el mismo objeto. Quizán telmo. Y champiñones. Y por aquí con cebolla. Y fibra. Que cebolla. Por cierto. Tengo una semilla por ahí. Para plantar. Que me salió. Looteando basuras del suelo. Vale. Pues eso era. Ese lo puedo quitar. Este también. Eso era chicos. Por lo tanto. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Hemos avanzado. A nivel de estructuras. Y de. Bueno. Las cosas del mod. Básicamente. Que rabia me ha dado. Que darme a un. A una mechanical part. Para poder avanzar realmente. Porque lo que yo necesitaba. Era una llave inglesa. Para desmontar. Toda esta maquinaria de aquí. Que la quiero quitar. Porque me estorba. Para el objetivo que tengo. Para hacer. Una defensa. Tocheta. Tocheta. Pues nada chicos. Espero que os haya gustado el episodio. Si es así. Dejadme un like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Familiju.